buenas noches le queremos recordar y agradecer que nada sin su esfuerzo sería posible de lo que hoy es nuestra empresa y su empresa estamos orgullosos de sus logros y agradecidos por todo lo que hacen por el futuro de ella misma en esta navidad esperemos que en sus hogares lluevan bendiciones y alegrías de parte de phaser les deseamos una feliz navidad les quiero agradecer va a ser un agradecimiento muy especial para todos porque ya sea mucho o poco hacen posible que esto siga funcionando y siga avanzando les quiero agradecer el sacrificio que hacen porque pasan la mayor parte del día aquí con nosotros y pues no ven a veces a su familia todo el día el esfuerzo que hacen muchos por llegar temprano y avanzar desde muy temprano ahora es el esfuerzo que hacen por aprender la paciencia que le tienen a mi papá mamá a mi hermano a dayana pero en especial les quiero agradecer a todos por decidir trabajar aquí en phaser y ser unos especialistas en soluciones de parte de phaser ferretería queremos agradecer a cada uno de ustedes por realizar las tareas de una manera eficaz y cumplir cada una de sus misiones y recuerden que somos un equipo y cada uno conforma parte de esta empresa muchas gracias les quiero agradecer a todos los empleados ya que la navidad está a la vuelta de la esquina y el espíritu navideño ya se está apoderando de todos nosotros esforcémonos a seguir siendo los buenos trabajadores les deseo una bonita noche buena llena de felicidad y paz en sus corazones es todo un orgullo trabajar junto a ustedes estimados colegas siempre aprendemos algo nuevo cooperar entre todos y que el año nuevo siga su vida con muchos éxitos y alegría son los deseos de phaser porque más que soluciones vendemos un producto ahora se convocía algo así aquí vemos al pincón pasión de pasión ya sabes dónde espacio no 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 espacio te sientes el hijo me lo veas tanto hombre ala la vuelta de la esquina y el espíritu navideño ya se está apoderando de todo esforcémonos a seguir siendo buenos trabajadores me dicen hasta que hora vete para allá una dos tres les quiero agradecer a todos los abajo del lente acá y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!